Música Amigos pues nos encontramos emocionados porque como les decía estamos en Cruces, Moctezuma y hay bastantes cosas aquí que descubrir una de ellas y las más bonitas es que se encuentra un manantial de agua dulce en el cual las personas suelen bañarse y también déjenme decirles que por las mañanas cuando pues amanece muy fresco está el agua calientita, o sea tibia, a veces hasta se ve como puede salir el humito y ahorita el señor Juan Comisariado nos dijo que nos iba a permitir el acceso precisamente desde donde nace el agua así que vénganse para acá para que puedan ver esta preciosidad que esconde Cruces Música 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 La pones así, la extiendes y le das ¿No? Sí Con fuerza Esa tiene una camisa Música 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 Muy buenos días Don Juan Le queremos agradecer por recibirnos aquí Aquí es el manantial donde nace el agua Ajá Es un manantial que pues tiene muchos años que digo ya cuando yo me acuerdo ya estaba ¿Desde niño? Desde niño ya estaba este manantial entonces ya tiene muchos años Ajá Entonces aquí nace el agua y aquí sigue para adelante Oigan hay pecesitos, vemos que hay bastante Había mucha mojarra nomás que como que ya se acabó Ah y aquí es donde vemos como tipo una sequía que las personas hicieron ¿verdad? Haga de cuenta que esto lo hizo la más recién Nos estaban explicando que en este caminito pues sale un tipo balneario que las personas han hecho para que pues ahí ellos puedan, se les facilite más el acceso al agua Aquí fue donde se bañó Miguel Hidalgo y durmió una noche De aquí continuó a Guanamé Otro día se fue a Guanamé Por eso es la historia de esos urgentes De los insurgentes Ajá Ok Y bueno ahorita vemos que de este ladito pues se encuentra un poquito seco Pero en aquel entonces yo supongo que estaba lleno ¿verdad? No y lo mire como le tenían ahí Ah Como le tenían de... Por eso le limpiamos ahí Ajá Porque todo estaba muy bien arreglado Ok O sea que el agua llegaba hasta donde se ve en esas escaleras Haga de cuenta que el agüita venía ahí Pero aquí Aquí tenían un empedrado para bajar de allá Ah ok Entrar de allá a bajar Ahí está mire Ahí se está viendo lo que es la piel Ajá Haga de cuenta que esta pila pues como que la hicieron especialmente como para eso Ah sí Sí aquí está Está hecha para... Una persona tipo para que se acueste ¿no? Sí ahí está Aquí está la entrada Ahí se bañó Y aquí salió derecho a la casa grande Y ahí durmió y otro ya salió Siguiendo la ruta que él traía Porque esa ruta viene de... Me imagino que de Zacatecas Pues un suceso importante El que nos cuentan ¿verdad? Y que quedará por siempre en la historia También de los lugareños de aquí de Cruces Sí Sí A ver, nosotros no tenemos idea Cómo haya nacido esto Pero es otro pocito Pero es de agua fría Este sí es agua fría Ah ok Pero yo me refiero a esto Mira, esta piedra Ni modo que la hayan puesto los... Nosotros no sabemos cómo haya sido esto Pero aquí es Entonces... ¿Cómo está? Hay caliente y hay frío Hazte para acá Max Entonces de aquí... Max Sale hacia... Bueno, más bien se juntan ¿verdad? Y pasa por ahí Allá nace la caliente y aquí nace la fría Y se juntan ahí Aquí Y eso va a dar allá donde se bañan Sí, supuestamente es la alberca donde se baña la gente Pero por esto que estamos pasando no... Pues ahora no No tenemos abierto Ahora conozcamos parte del manantial donde tienen acceso los lugareños Y por supuesto, nos daremos nuestra refrescada Amigos, pues estamos llegando aquí al ojo de agua De cruces que les contaba Porque el señor los había llevado al manantial Entonces... Ahorita ya nos dieron chance de venir ahora sí Al que es el ojo de agua Donde la gente si se baña Si se puede meter Si tienen la autorización de venir Pero nos comentaba que ahorita por la pandemia No están permitiendo el acceso a las personas Porque se suele llenar bastante Entonces ahorita nada más nos hicieron el favor De que obviamente con todas las medidas sanitarias Poder venir aquí Ay, no manchen Está tibiecita No está tan... No está tan fría como lo pensé Pero nos dicen que en la mañana Pues suele estar un poquito más Más tibia Me tocó el cielo Miren Miren, de aquí viene Baja Acá hay peces grandes Ay Y acá es el lado donde yo voy Miren, hay más Chéquense Está como una cueva Se parece a la de las lumbinas Fíjense Les voy a meter poquito para... Ay Miren Qué belleza, amigo Está un poquito más hondo Ya donde vengo Pero nos estamos viendo aquí Aquí ya está más hondo, amigos Ya no les voy a poder enseñar Pero vean, aquí entra el agua Y para allá Es donde cruza a los lavaderos Que les vamos a mostrar En un ratito más Vean dónde ando Bien metido aquí Allá está fuera, ¿vale? Me echando yo A un lado de este ojo de agua También se encontraba un apartado exclusivo Donde se bañaban los hacendados de cruces Hace décadas Nos estaba diciendo Alejandro Si ustedes pueden observar Que él se venía a bañar Cuando estaba chiquito, ¿verdad? Su mamá aquí lo traía a bañarse Pero también nos dijo otra curiosidad Que es que los hacendados Se bañaban precisamente aquí también Y si se pueden fijar También existe la conexión Aquí como tipo un canal Con el que está afuera Unas rojas precisamente bien acomodadas Porque es lo que te bañabas Aquí Te encabonabas y todo Y otro que ya acababas Y te echabas el clavador Para alfagarte Y nos decían que Esta especie de huevita Que tenemos aquí Era la conexión Por la ascienda Que está aquí en cruces Entonces las personas Que eran los hacendados Pues se podían cruzar para acá Y ya Era su área de baño Tenían un especie de portal Inclusivo ellos Para bañarse Estamos en el mero punto del sol Y pues seguimos recorriendo las calles De cruces Moctezuma Muy muy contentos Porque hemos quedado maravillosos Primeramente con este ojo de agua Maravillados Con este ojo de agua Pero eso no es todo También nos estaban platicando Que el agua Pues también abastece A las personas De aquí Y una forma En que las ayuda bastante Este ojo de agua Y que las ha ayudado Por años y años Es que gracias a ello Pueden también tener Sus lavaderos Chéquense cómo está Todo súper desértico Hasta hay nopales Hay mezquites Y solamente en esta zanja Que nos platicaba también Alejandro Es de donde se viene El ojo de agua de allá Pero vénganse para acá Porque aquí están Las chicas lindas De cruces Que están muy trabajadoras Lavando desde temprano Le sale un poquito mejor El agüita que ya viene de allá ¿No? Sí Está mejor esta Limpiecita Amigos pues bien contentos De ver esta tradición Que continúa ¿Cuántos kilos Se echa de ropa Más o menos? Como unos 20 Ay no se le cansa La espalda Pues Pues sí 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 se cansa ¿Cómo ves mi amor? ¿También me pones A lavar a mí así? Podría Se vería Se vería Se vería Se vería Se vería Sí Se ve fácil Pero no es tan fácil ¿Verdad? Tiene hasta chiste Y hay unos pantalones Que pues sí Tienen sus manchitas Y tienes que batallar Un poco más En la tallada Manchotas Sí Miren Se juntaron ya Bastantes peces ¿Ya vieron? ¿A poco se comen En jabón o qué? Sí Son tilapis Sí Son tilapis Y andan muchas Yo digo que le ayudes a la señora Si me permiten ayudarme Con el Se me la quedaba hace rato Mira ya están puras cojitas Pero eso es también pesado Las bolsitas es para que no se lave el agua ¿Verdad? Para que no se vaya Esta la piedra está bien Esta sí Pero esta no Y esta gente Aquí tiene el tallador Y ahí se le pone el jabón Se pone la ropa Y se le calla Ahí Aquí no tengo que esperar la lavadora Aquí le tengo que dar rústicamente Y me prestaré una brusita Para ayudarles a lavar Tengo que copiarles No se vayan a reír de mí La verdad es que tiene años Que yo no Lavaba así en el lavadero Es algo que Cuando vivía en venado Sí llegaba a lavar Con los lavaderos Pero ya tiene mucho rato Que no Yo sé que se le talla así Y por ejemplo Cuando hay una manchita grande Que ya la ves así Y empieza a fallar ¿Dónde está la manchita? ¿Está grande? No Le checa Si se le quitó No se le quitó No se le quitó Le huele ¿Se pone buena la plática no? Sí también Aquí se namos Y aquí nos vemos Aquí se echa chismes Se namos Se nos hiciste así Entonces ya te veniste Sí Se está jugando No Porque aquí uno ya Se sale de la tienda Y ya se caiga Aquí van a salir Se ha hecho un prudente Aquí en la tienda Me casé aquí, pues como ya las conozco y ya están muchas amigas, pues aquí cotizamos y todo. Por la que traes aquí en la camisa. Oigan, los peces me pican. No pican. Ahí están atrás de ti. Se siente. Se siente que están en mis pies. Bueno, ahora vamos a hacer la enjuagada. Vamos a ver si es cierto. Próximamente tutorial de cómo lavar ropa en cruces. Oigan, y el suavité. El suavité es el mañito. Ah, el suavité es el mañito para ver si se da el agua tanto. Más que ahí es el enjuague. Ese ya es el toque final. Oigan, ¿y cuándo vienen? ¿A poco diario? Pues yo casi limpio. Híjole. No, dejen que se le junte la ropa. Pues, es que, por ejemplo, aquí se preocupa de lavar a lavar, 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 casi limpio de un fin. Fíjense, estoy como cansada. Solo lavé una blusa y estoy cansada. Sí, no, es que sí, estoy cansado. Vean el mañito que está atrás de ustedes. Esas son cobijas. Imagínense, esas son muy pesadas. Y ya se imaginaban cómo les duelen la espalda ya de tanto estar ahí. La comunidad de cruces nos deja experiencias que jamás olvidaremos. Agradecemos de antemano a todas las personas que participaron en este video. Y esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Gracias!